Olga Breskin nació en la Ciudad de México. Es hija del violinista y conductor ruso Lías Breskin. Ella y su hermano aprendieron en su infancia a interpretar el violín, enseñados por su padre. Cuando tenía 13 años, ella y su hermano se vieron forzados a trabajar para mantener a la familia, tocando el violín en restaurantes. Posteriormente Olga confesaría que se guardaba parte del dinero para gastarlo ella, escondiéndolo en su zapato. Posteriormente, Ernesto Valls, dueño de una cadena de cabarets de la Ciudad de México, descubrió a Olga tocando su violín durante un almuerzo. Reconociendo su talento y su belleza natural, la contrató para presentarse en muchos de sus centros nocturnos, creando un acto solo para ella. Breskin alcanzó la fama en la década de 1970 por sus actuaciones en los centros nocturnos. Donde bailaba usando escotados leotardos, mientras tocaba el violín. Se convirtió en la atracción principal del centro nocturno, localizado en el pentose del Hotel Continental, anteriormente Hotel Hilton. Su actuación se basaba en los shows presentados en Las Vegas, presentando numerosas bailarinas y una orquesta completa. La canción de apertura era Todos queremos ver a Olga. Durante este tiempo, Televisa creó un comercial de 30 segundos de duración presentando a Olga, usando un ajustado leotardo de corte francés con moños, los cuales se quitaba lentamente Olga, finalmente se llevaba un dedo a los labios mientras que con la otra mano hacía la seña de Ven aquí. Para la Sociedad Conservadora de México de los 70º S, se trataba de un comercial demasiado atrevido. Sin embargo, todo el país estaba hipnotizado con los encantos de Olga. Durante años se agotaron las entradas a su espectáculo. De los centros nocturnos saltó al cine. Su película más memorable es Nora la Rebelde de 1979. Olga fue considerada por años como la bebé número uno de todo México. Su estilo fue imitado por mujeres como Telmatic Show, Banda Seux y Lila de Necken. La prensa mexicana la conocía como la número uno. Posterior a su retiro, Olga confesó haber sido víctima de violación a los 17 años, además de ejercer la prostitución en círculos abinerados. Asimismo confesó haber recibido costosos regalos de gente influyente del espectáculo de la política mexicana durante sus años como vedette. Cansada de la inseguridad en México, Olga se trasladó a Estados Unidos. Originalmente, se trasladó a Los Ángeles, en los años 90s, pero perdió su fortuna y sus mansiones en inversiones de bienes raíces, durante la una crisis económica de 1992. Luego se trasladó a Las Vegas con el fin de dar espectáculos. En el 2004 fue despedida repentinamente de un programa de radio que tenía, y en el 2005 perdió su última residencia lujos en San Diego. Desde el 2004 hasta el 2007 se sumergió en una depresión profunda y se volvió adicta al alcohol y fármaco dependiente. En el 2004 Olga había sido visitada por la cantante Yuri en Las Vegas, quien le había hablado de Dios y la invitó a acercarse a la fe cristiana, sin embargo Olga dice que en ese momento no lo aceptó porque vivía en la soberbia, ya que tenía de todo. Como ella misma ha dicho en algunas entrevistas, empecé a tomar en los casinos para perderme. Para no estar, porque había perdido mi identidad, y a esa misma compañía productora le firmé un nuevo contrato por 10 años más, pero fue para asegurar mi trabajo, pero hizo que se perdiera Olga Breskin. En esa entrevista comenta que sufría presiones por parte de los productores para hablar mal de otros artistas, lo que la llevaba a prolongados periodos de depresión. Durante esa época afirma haber pensado en suicidarse porque había perdido su dinero, su casa, su coche, su trabajo y todos sus conocidos le habían dado la espalda. Después de sus años difíciles, en el 2007, una amiga le llamó y le dijo que la iba a llevar a un retiro espiritual en San Diego, California. Ella dice haber estado al borde de la morir borracha y haberse negado a ir, sin embargo cedió. En el 2008, Olga decidió abrazar la fe cristiana y finalmente retirarse de la farándula secular. Olga había estado planeando volverse a casar con el bailarín neoyorquino Joy Doucette, quien era su ex esposo, y con quien había tenido un hijo llamado Alan, sin embargo, en el 2010 canceló sus planes de boda debido a su conversión. Posteriormente abrió una clínica de investigación y cuidados de las menifantes en Las Vegas. Comenzó a dar testimonios en servicios cristianos y entrevistas sobre la forma en que superó sus adicciones al alcohol y a los fármacos, los fraudes económicos de los que fue víctima, y su pasado de prostitución. A sus 62 años declaró que Dios la había alejado del mal. A tres años de su conversión, Olga estaba estudiando la Biblia y aprendiendo versículos. Además había comenzado a dar clases para niños en una comunidad cristiana. En el 2009 Olga comenzó con un programa de radio en Las Vegas, donde ocasionalmente presentaba algún show, e intercalaba sus testimonios. Dice haber rechazado ofertas de trabajo para televisión, porque ya no quiere promover cosas malas. Actualmente está dedicada a interpretar solamente música cristiana para alabar a Dios con su violín, y presentándose usualmente en iglesias cristianas. Olga Breskin se considera a sí misma una mujer que cometió las peores atrocidades, inmoralidades, corrupción y adicciones, que sin embargo, ha sido perdonada por la gracia de Cristo. Gracias por ver el video.